Chiapas es reconocido a nivel mundial por sus destinos turísticos. La economía de miles de familias depende de este sector, al que atienden año con año. El sismo del pasado 7 de septiembre no solo arrebató la vida de muchos en las costas chiapanecas. No solo derrumbó techo y muros de viviendas y comercios. El constante bloqueo de carreteras en los últimos años se suman a los terremotos, lluvias e inundaciones que han devastado la zona. Es urgente reconstruir, devolver la esperanza a quienes viven en la zona. Urgen estrategias de reactivación turística para devolver a las costas chiapanecas la posibilidad de reconstruir sus vidas y su economía. Es de vital importancia devolver a los turistas la confianza de regresar a Chiapas, de disfrutar nuestros atractivos turísticos y de vivir la experiencia de ser atendidos por la calidez de nuestro pueblo chiapaneco. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces.